La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, alrededor de 75 integrantes del grupo de autodefensas detenidos el viernes pasado por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, en la comunidad Lamira, del municipio de Lázaro Cárdenas, fueron ingresados al penal Francisco J. Mujica y Mil Cumbres de Morelia. En el operativo realizado la tarde de este domingo, para el traslado de los detenidos desde las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Morelia a los penales, participaron elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Ejército Mexicano y Policía Federal. José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas en Tepalcatepec y detenido por fuerzas federales, en una acción paralela en la comunidad de Acalpilcan, fue trasladado en la PGR junto a sus dos escoltas a un penal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora. Informó su abogada, Talía Vázquez Alatorre, a través de su cuenta de Twitter. Hasta el momento, la Procuraduría General de la República, que lleva las investigaciones, no ha informado por delitos que fueron consignados. De los 80 detenidos, presuntamente fueron liberados 5 por ser menores de edad y los 75 restantes, recluidos al Cerezo de Mil Cumbres y al Morelia. Durante este domingo, afuera de las instalaciones de la PGJE, se concentraron una veintena de familiares de los autodefensas detenidos, quienes empezaron a provocar a diversas organizaciones para que se sumen a movimientos que encabezarán a partir de mañana en búsqueda de su liberación. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Gracias. 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 Gracias.